Bueno, atención con este tema que es de suma utilidad para todos, ¿eh? Y que tiene que ver con con las recetas y con las modalidades que en algún momento se implementaron en plena pandemia, después nos fuimos acostumbrando y por supuesto que cuando hablamos de una receta médica estamos hablando de algo muy serio. Bueno, las recetas electrónicas en la provincia van a poder utilizarse a partir del martes 28 y lo vamos a charlar con Nicolás Crepla, que es el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Nicolás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, 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 nosotros muy bien. Bueno, qué buena esta idea porque hay algún tipo de confusión, ¿no? Porque la pandemia nos permitió tener vía WhatsApp las recetas y en los últimos tiempos hubo como una confusión porque hay gente que iba con la receta, la farmacia te decía que no y algunos la defendían diciendo che, pero mire que la ministra Bisotti esto lo extendió a nivel nacional y me la tienen que tomar. Pero me parece que más allá de la pandemia la gente tomó una modalidad que es muy práctica, muy cómoda y para los médicos también, ¿no? Sí, totalmente, era necesario porque la verdad que la vida que tenemos todos nosotros está muy mediada por la tecnología y es poco común que utilicemos papeles, recetas, fechas escritas a mano. Bueno, se venía ya hace mucho tiempo trabajando en la idea de mudar a algo digital, en todo el mundo esto está sucediendo y la pandemia lo aceleró, también porque había que superar la barrera de acceso que generaba, bueno, lo que sucedía en la pandemia, ¿no? Que por ahí no había medio de transporte o muchas consultas se posdataron, pero había que seguir sosteniendo los tratamientos crónicos. Así que se puso una excepción que es la foto de una receta en papel. Eso es muy inseguro porque imaginémonos que una persona puede ir con una receta a 10 farmacias distintas, mostrar la foto y comprar 10 veces el medicamento. Claro, claro. Por ejemplo, sobre uso de medicación, mal control o que una receta de alguien la vaya a usar para otra persona pensando que, digamos, no tiene mucho sistema de seguridad. Incluso la de papel es más segura en eso porque al menos se la queda el farmacéutico. Claro, claro. Así que esto había que limitarlo. Cuando hace unos meses se limitó para el uso de indicaciones agudas, digamos, para aquella persona que, no sé, tiene una enfermedad en agudo, le hacen una receta, bueno, ya se limitó, no se puede utilizar la receta digital, la fotito de la receta en papel, y quedó vigente hasta el 28 de febrero por la resolución nacional para aquellos que tienen una enfermedad crónica, porque también es cierto que había muchas personas que por ahí tienen que ir todos los meses al médico, que le costaba trasladarse a adultos mayores, o bueno, diversas personas, que esa foto le solucionaba muchos problemas. Entonces, lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, sabiendo que el 28 de febrero vence la resolución que Nación extendió para el uso de la foto de la receta en papel, es adelantar un proceso que ya lleva muchos años de trabajo en la provincia, pero que había que terminar de ponerlo en práctica, que es la receta electrónica. Y esto quiere decir que todos los trabajadores, los médicos y médicas de la provincia tenemos, a partir de hoy, podemos ir a cualquiera de los 175 puntos en los cuales nos registramos, de esa manera que se sabe que la persona que está firmando la receta está habilitada. Ah, el médico registra su firma. Claro, porque no es lo mismo que una fotito de una firma, una receta de una firma electrónica. Eso ya entra a corroborarse con bases de datos. Supongamos que dentro de una semana a un profesional se le inhibe la matrícula porque tuvo algún problema, o fallece, o lo que fuere. Esa persona cae de un sistema que nosotros tenemos de registro de los profesionales vigentes. Entonces, no se puede utilizar una firma de esa persona en el futuro porque son sistemas online. Esto es realmente muy importante para garantizar seguridad y además nos permite, primero, no va a haber más errores en la dispensa de recetas. Esto seguramente nos debe haber pasado a muchos pacientes, que uno cuando va a la farmacia, el profesional se olvida de poner el diagnóstico, de poner la fecha. Sí, o la cantidad, viste, te puso 28 comprimido y vienen 30 y te dicen, no, no se la puedo tomar y un despelote, que Dios mío, ¿no? Claro, también en eso va a ser más cómodo porque te ayuda el sistema para no quede en ningún punto vacante. La receta va a ser por genéricos, que es como tiene que ser según lo que dice la ley. Esto quiere decir que uno cuando llega a la farmacia elige la marca. Sí, la gente a veces te busca el más económico en algunos, qué sé yo, contra el colesterol, presión alta y los farmacéuticos aconsejan también, ¿no? Totalmente, pues lo que uno sabe por los genéricos, que es lo que sucede en la ley en Argentina, todos los medicamentos se fabrican de la misma manera. Después tienen packaging, tienen otras cosas, pero el medicamento es siempre igual. Bueno, uno va y elige, o por precio o por la marca que uno quiere utilizar, porque le gusta más, como quiera, elige. Nos va a permitir que esto es muy sencillo, el médico, además complementa las teleconsultas, también algo que empezó mucho en la pandemia, que antes no había tan frecuentemente, a partir de ahora tenemos plataformas de teleconsulta, por ejemplo, Yoma, en muchos lugares, porque uno consulta con el profesional, pero antes, si no tuviéramos receta digital, ¿cómo le manda la medicación? Claro. Bueno, ahora con esta receta digital se complementa la teleconsulta. Así que es muy cómodo para los pacientes, es muy cómodo para el farmacéutico, que tiene la certeza y la seguridad de lo que está utilizando, lo que tiene que indicar. Para el profesional médico nos va a costar, como estamos acostumbrados a hacerlo en papel, nos va a costar unos minutos acostumbrarnos al otro, pero después es muy rápido para todos. Le llega al mail o al WhatsApp, pero uno simplemente con el DNI se acerca a la farmacia y también llega por sistema de la farmacia, así que va a ser muy cómodo y va a entrar en vigencia, como les decía, a partir del 28, que es cuando cae la resolución nacional. Ministro, buen día, soy Mariana Contartesi. Entonces, bien simple, esto de yo voy al médico, el médico me hace la receta física, si yo quiero sacarle una foto a esa receta y enviarla por WhatsApp, no va más, ese médico tiene que registrar la firma. Sí, eso no va más, ya no va más hace unos meses, unas semanas, solo está vigente para los tratamientos crónicos en este momento, pero se acaba el 28 de febrero eso, porque realmente es peligroso. Y había que suspenderlo esto, lo estiramos hasta el 28 de febrero para permitirnos también el desarrollo de alguna alternativa y no dejar a la gente sin la posibilidad de tener la receta a esa distancia. Pero ahora, Nicolás, para los médicos, ¿tiene algún costo ir a registrar la firma o no? No, no tiene ningún costo, estos son 175 lugares que pusimos en la provincia, que son los hospitales, son lugares donde los médicos... Sí, 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 claro. O sea, no es engorroso. Así que se acerca, no pueden hacer, no, en el ministerio, en los hospitales, en los colegios de médicos, bueno, lo pueden hacer rápido y a partir de, es gratuito, es una aplicación de celular también, absolutamente gratuita, se registran una vez, ahí llenan bastantes datos, pero después de eso ya están precargados, así que también a partir de que uno se registre y empiece a utilizar la receta, también es más rápido para el médico, así que también le pido a los colegas que lo usen, que va a ser sencillo y simple. Perfecto, voy a otro tema, en el caso del ingreso que hubo en el último año de embarazadas rusas, la provincia de Buenos Aires, ¿tienen registro ustedes de haber atendido algunas de ellas en parto? No, yo la verdad que no tengo, no lo encontré de registro, creo que no tenemos ninguna, por lo que estuve recabando, iban al sector privado en general, así que si hay alguna, no fue algo sistemático al menos que haya marcado una excepción a otras épocas. Porque en la ciudad de Buenos Aires se señalaba que era el Hospital Fernández, por eso preguntabas si en provincia tenía el registro, o sea, no era solo clínicas privadas aparentemente, sino que también utilizaban hospitales públicos, bueno, el Fernández se señalaba como uno en la ciudad, quería saber en provincia. No, al menos hasta donde yo tengo entendido hasta ahora, no. Y te pregunto como sanitarista, ¿cuán viable es esto que está pasando? Que no son una, dos, tres mujeres, o sea, está señalando migraciones que llegaron 22.000 rusos, los cuales la mitad son mujeres embarazadas de 33 semanas, que vienen tomando un vuelo. Bueno, nosotros en nuestro país tenemos, ha caído la tasa de natalidad muy fuertemente, llegamos a tener en el año, más o menos en 2015, había 750.000 nacimientos por año, y ahora estamos cerca de los 600.000 nacimientos por año. Así que, y de esos, más o menos el 50, 60% se producen en hospitales públicos. Yo creo que el número no satura, no complejiza la atención en los hospitales públicos, en los hospitales, tampoco en los sanatorios, en las clínicas. No creo que sature el sistema de salud, sin embargo, por supuesto, es un tema para analizar, estudiar. Además hay que pensar de qué se trata, de que haya personas con embarazos avanzados viajando. Bueno, ahí hay cuestiones que no son médicas, ¿no? Que hay cuestiones humanitarias que hay que poner arriba de la mesa. Desde el punto de vista médico, todos los hospitales y el sistema de salud tienen mucha demanda, no se va a saturar por esto, porque no tiene un volumen que sobrepase las capacidades, menos en un contexto en el cual, como decía, vienen cayendo fuertemente la natalidad. Así que, incluso hay muchos sanatorios que han cerrado las áreas de maternidad porque han perdido la rentabilidad, digamos, de alguna manera. Yo no creo que sea desde el punto de vista asistencial o del costo para el sistema de salud o algo que tenga más impacto. Me parece que hay que pensarlo más globalmente. Y una última de mi parte, más de tinte político. Se generó mucho ruido que ayer finalmente ingresara el gobierno de la provincia, Victoria Donda, cuando en su momento había sido muy crítica del propio gobernador Kicillof, cuando era ministro de Economía. ¿Cómo es que la reciben y demás en este contexto, después de haber sido despedida, dice el gobierno nacional, de su cargo en el INADI? Sí, yo lo hablé con ella hace bastante, ni de esto ni de otras cosas. Sí, en los últimos largos tiempos viene participando del Frente de Todos, con roles distintos, pero bueno, sobre todo un rol político. No sé bien, va a trabajar dentro del grupo de asesores del gobernador, que no tiene a cargo funciones ejecutivas, sino que bueno, es funciones de asesoría del gobernador. Me parece bien a mí, me parece que es un frente, un frente amplio, que tiene diversas fortalezas. Bueno, para el caso del Frente Renovador también fue muy crítico en esa época del gobernador, y cuando tenía el rol de ministro de Economía. Y bueno, también uno escucha y que hay que reflexionar, hay que pensar muchas cosas. También es cierto que muchos de los que criticaron a Cristina, luego también entendieron muchas de las cosas que Cristina decía y hacía, y hubo frente de todos. Así que me parece que está bien y que, por supuesto, nadie reniega a sus pasados, pero no quiere decir eso, que uno no pueda trabajar en conjunto para adelante, si piensa primero para la provincia de Buenos Aires, cómo hacer para mejorar la gestión, para mejorar la llegada de las políticas públicas a los territorios. Me parece que está bien. Ondas de amor y paz. Sí, pero me parece razonable. No hay un problema profundo, ideológico, de grandes diferencias, evidentemente, ni con Victoria, que siempre ha representado sectores populares, ni con ningún otro dirigente del campo nacional y popular. ¿Qué tiene que pasar en el frente de todos? ¿Se tiene que ir a una interna o hay que elegir un candidato único? Yo creo que eso viene después. Me parece que primero hay que tener una serie de discusiones respecto de lo que queremos, de cómo queremos, qué le queremos proponer a la gente. Se han conseguido muchas cosas en estos años, estos tres años ya y pico, que fueron muy difíciles porque dos fueron de pandemia, pero hay que también poner en valor lo que se hizo en la pandemia, porque ahí fueron muchísimas decisiones políticas, no solo políticas sanitarias, políticas económicas, sociales, de articulación. Hay que hablar de eso. Me parece que hay que poner en valor todo lo que se consiguió, mucho tiempo de crecimiento económico llevamos. Hay que discutir sobre esto y hay que ver todas las dificultades que tienen, que es especialmente la redistribución de la riqueza, cómo es que aún a pesar de tanto tiempo de crecimiento económico sigue habiendo mucha gente que le está costando llegar bien a fin de mes. Sobre esas discusiones nos ponemos todos de acuerdo y a partir de ahí se designa una estrategia electoral. Pero me parece a mí, al menos es lo que yo pienso, y yo no soy de los que están en esa mesa política más fuertemente. Creo que primero hay que tener una discusión de sentido, porque nosotros a la sociedad no le podemos hablar de fórmulas electorales si no le podemos hablar de un proyecto de país. Gracias, Nicolás. Te mandamos un abrazo. Bueno, a ustedes que tengan un buen día. Bueno, a ustedes que tengan un buen día.